El empresario Santiago Matías no quiere a Toquilla en su nueva emisora, Lofoque FM, que por cierto salió hoy al aire. El empresario Santiago Matías prohibió que la música de la exponente urbana Toquilla sea tocada en la emisora Lofoque FM 99.3, la cual inicia su programación formal, como ya dije, hoy miércoles. Dice Santiago Matías, a los programadores de Lofoque, Toquilla no puede sonar en esta emisora. Y mira que yo la amo a Toquilla, soy ferviente defensor de su arte, pero dije, ella no puede sonar aquí, porque su música no es apta para la radio. Reveló durante una entrevista al programa suyo también, esto no es radio. Apuntó que si hace canciones aptas para la radio, la apoyará. Aunque resaltó que la controversial joven siempre será entrevistada en Lofoque Radio Show y en todas sus plataformas, siempre y cuando ella lo permita. Matías envió ese mensaje a los que han expresado que Lofoque FM viene a fomentar los antivalores. Eso es así y está bien, yo comparto eso con él porque en una emisora no puede sonar. Está diciendo la realidad. No puede sonar ninguna canción explícita. Una emisora con sitial FM o sitial FM. Y el que está empezando un proyecto nuevo no va a dañar. No, no puede ni él, ni su hermano, ni su papá, nadie. Él puede permitirle eso. No se pueden poner bravos porque eso es la regla. Es una decisión de la administración de Lofoque FM que es de él. Sí, son decisiones que en radio y en televisión se toman. Por ejemplo, aquí nosotros tomamos decisiones sobre qué música pone y qué música no va. Pero es una decisión que yo aplaudo de Lofoque de que no suene, de que Tokisha no suene en su emisora porque, como él lo dice, no es una música apta para radio. Y eso, en ese punto, quiero hacer énfasis porque a Lofoque lo dice claro, la música de Tokisha no es una música para la radio. Yo me voy más lejos. No es una música para los medios. Es una música que se consume íntimo, privado. O sea, por eso es que está en YouTube, tú lo puedes consumir tú o en Spotify porque son plataformas que tú directamente seleccionas lo que tú quieres ver. Pero en radio no, porque en radio tú te pones a escuchar media hora de música y tú te imaginas que te pongan en Lofoque FM y ahí salga Tokisha con sus letras bellas y hermosas. Yo me digo por la forma que uno lo dice, pero en realidad no puede sonar ningún tipo de emisora. Puede sonar en las redes sociales o en las plataformas digitales porque es opcional. Exacto. Y ahí no hay censura. No hay censura. Que eso es lo que a Lofoque le critica a la gente, que critica a la música urbana que quieren censurar lo que tú como persona censuras. Si tú quieres. Si tú quieres, exactamente. Porque si tú quieres que tú nos escuches Tokisha, yo no escucho Tokisha. No, yo no escucho Tokisha. Yo no escucho Tokisha. No, no, yo le escucho ambiental. Si está sonando y le escuché. No, no, pero no digas que tú lo pongas. Dejame poner, yo no escucho dembow, nada de eso. Lo mismo escucha, es vaina. ¿Qué? No, 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 no. Me gusta el merengue. Me gusta el merengue. Me gusta el merengue. Y a veces escucho a alguno de los muchachones, pero de que yo poneme, de que escucha, de que... La Tokisha. La Tokisha es el merengue de Juan Luis Guerra. Acompáñeme civil. Sí, y el costo de la vida, que es la canción que tú dices. Ah, el costo de la vida. El costo de la vida es suyo otra vez. Una denuncia en ese año. ¿Quién era que estaba de presidente en ese año? Yo creo que era Balaguer el presidente. Balaguer, no, no, no creo que era Balaguer. Aunque era también en el contexto de Latinoamérica. Yo creo que era Vegeblanco. Yo me pare con Vegeblanco, dice la gente. Pero también era en el contexto de Latinoamérica la canción, o sea, que no solo... Sí, sí, a nivel general, pero obviamente haciendo énfasis en su tierra natal. Claro, claro. Pero esto de Tokisha, de que no suenen a los Fox FM, es una buena... Ejemplo, un ejemplo ahí de que él no va con eso. Exacto. Y él deja claro de que si usted puede escuchar Tokisha, si usted le da la gana, porque está en la plataforma digital, pero que en las redes ya no puede ser sonada por la música implícita que ella expone. Lo que a mí me sorprende, mucha gente indignándose por esta emisora, ¿verdad? Que ahora ya es urbana, que antes era música suave. La emisora se llamaba sonido suave. Y mucha gente ya ha criticado que a los Fox que haya comprado esa emisora, pero... Ajá, imagínate. Primero, yo te puedo asegurar que de la gente que critican a los Fox, que por eso las 87 no escuchaban sonido suave. Ni se acordaban que... No, no, que no existía eso. No. Pero nada, entonces, buena decisión de los Fox que hay éxito ahí en su... Le va la vida ahora a ese canal. No, no, que está activo eso, eso va a coger un rating, que todo el mundo va a estar activo ahí en eso. Y un ejemplo de superación. Antiguo sonido suave. Y un ejemplo de superación, un muchacho que viene del barrio. Sí. ¿Verdad? Mira, mira, leí en las redes, leí en las redes que no dudan que a los Fox que saque un canal de televisión. Puede hacerlo. No, es fácil, es fácil. Es lo que yo quiero hacer. Es fácil. Ella ha tirado mucha puya haciendo eso. Lo que pasa es que él está esperando el momento. Sí, sí. Pero ella ha hablado mucho de eso. Tener televisión, aunque es fácil, no es algo de una vez. No, 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 que algo que lleve un proceso. Exacto. Un proceso tirar un canal de televisión no es fácil. Y más que tú quieres meterlo en el cable, porque tú tienes que pagar para que ese cable, para que ese canal esté en el cable. Entonces, es un proceso más complejo. Pero de que lanzar en estos tiempos un canal, eso es fácil. O sea, yo con dos computadoras y un servidor de internet resuelvo. Ya. Claro. Claro. Claro.